Yo creo que sentimos como que nos tocaba a los jóvenes en ese momento. Teníamos que coger el relevo y dejar de estar en la parte de la crítica y pasar a la parte de la construcción y al cuidado de la gente que llevaba todos estos años trabajando para nosotros. Lo que hemos conseguido es no solo poner al día la contabilidad y lo que es la normativa, los permisos de obra, los procedimientos, sino además tener esa seguridad de que cualquier paso que estás dando hacia adelante cumple la ley. Bueno, pues como no teníamos ni un clavel, porque cuando entramos había una ruina tremenda, eso te espabila, eso te hace ponerte las pilas y ponerte a mover en las distintas administraciones. Hemos conseguido cosas que en la vida nos hubiéramos propuesto a veces, por ejemplo una pasarela de 800.000 euros que nos hizo el Ministerio para cruzar a la otra orilla del Gallego, que era una orilla insalvable, no era una frontera natural tremenda, además de ser frontera huesta-zaragoza, no podíamos cruzar al otro lado del río. El arreglo de la travesía, el arreglo ahora de la raya, unos desprendimientos que han costado más de un millón de euros. Seguir en esa lucha de defensa del territorio, sobre todo, defendernos y terminar de eliminar el proyecto de Vizcarres, sin duda alguna. Luego tenemos las escuelas, que es un edificio que estaba desmontado y no se podía utilizar y que por fin en poco van a ser no solo la biblioteca de Murillo, sino una sala estupenda para poder festejar distintos eventos en el pueblo, pero además vivienda social, estamos ya con el dinero conseguido para hacer varias viviendas sociales, que es una de las carencias más importantes que hay en Murillo. Mucha gente joven quiere venir a Murillo y no consigue casa. Una chica de aquí de Murillo ha abierto una tienda, que no había tienda durante un montón de años. Hay un montón de detalles, de cosas importantes. También la protección de los mallos de Murillo y los mallos de Agüero. Ahora los proyectos de la BTT, que estamos entrando en zona BTT para crear un nuevo producto turístico. Hay un montón de planes y de proyectos y cosas por conseguir que están en camino.